Listo, ¡gárrala! Vamos a ver si es cierto, porque vamos Llegamos primero nosotros Llegamos, ¡gárrala! Llegamos, ¡gárrala! Llegamos, ¡gárrala! Listo, muchachos ¡gárrala! Y vamos a ver si es cierto, que el camulín es pronto Muchas gracias Miguel Sandoval, de reivindicación ¡Aquí estamos! ¡Sí, señor! ¡Uh! ¡Ahora, cansa! Abriendo el mundo así, llegando Listo, se llama Palacio Coñar, del Distrito Federal ¡Chéquenle! ¡Echenle ajo entre todos Porque ya lo tienen que ver ¡Adiós, camaraderos! ¡De renombre! Ya son tras desde todo Pero vamos a ver, se llama Saliva del Diablo Listo Báquense del carril, chamando Báquense del carril, por favor O se báquen del carril O paramos el janité Mándame la gente de seguridad por allá ¡Vamos! ¡M domestique por hacer mis hechos! Donde el admittedallache por diez mil pesos en la bolsa ya ¡Cuaito! ¡Cuaitos señores de la saliva! ¡La saliva del miedo! ¡Eches en del carril! ¡Golый regla, muchacho! ¡Suscríbete al canal!